¡Muy buenas! ¡Que les he venido en el que les estáis! Hoy vamos a ver la revolución más grande de la historia de la humanidad ¿O no? Pues como muchos sabéis, soy fan de las gafas de realidad virtual desde que compré el developer kit de las primeras Oculus Rift jamás creadas ¡Hostia puto! ¡No puede ser! ¡Oh Dios! Pasando por Vive, Barjo, Quest 2, Quest 3 He sido un early adopter por así decirlo y desde entonces siempre me ha obsesionado un poco este mundillo y siempre estoy atento y quiero ver hasta donde pushean el límite de la tecnología con cada nueva gafa que sacan y estas gafas prometen ser revolucionarias espero que sea verdad estos días estoy algo nostálgico y la verdad es que bastante aburrido así que decidí pasarme 24 horas con esto puesto en la cara ¿Por qué? por los doles y es buena excusa también para volver al canal principal solo avisaros de que no intentéis hacer esto en casa o si, no soy vuestro padre o si, quien sabe primero he tenido que configurar todo ¿Está grabando? Sí Hey Siri, please help creo que es el mejor pass-through que he probado en mi vida en unas gafas de radio virtual a ver, supongo que ahora se ve muy bien y es bastante cómoda la vista porque es de día y hay mucha luz pero de noche esto a lo mejor se empieza a complicar vale, no había pensado en que esto iba a salir pero sé que estoy consciente de que estamos en febrero y que sigo con el árbol de navidad, ¿vale? soy la desgracia de mi familia hola gatillo hola 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 eco vale, creo que ya solo me queda configurarlo de mi cara esto es lo que más miedo me da slowly turn your head to the right smile with your mouth closed then make a big smile with your teeth showing now raise your eyebrows soy horrible Dios mío ¿qué me pasa? parezco la Mona Lisa o algo pof, lo que ves a las 3 de la mañana oh, sí, nena que saca la lengua como intente llamar a mi madre con esto le da un paro cardíaco o algo vale, voy a pedirle a la gente que me recomiende qué hacer durante 24 horas con las gafas una paja una paja fija ¿por qué todo el mundo hizo una paja? ver YouTube naranja tú, estoy flipando con la calidad o sea, nunca he visto más gafas de la virtual con tanto detalle en las cosas digitales en la vida real pierde un poco pero en estos detallitos de apps de cosas que ya están dentro por así decirlo de cosas creadas digitales es una locura calidad oh, piecito Wilson, te recomiendo salir de aquí, eh gordo hola sal de aquí, pequeño sal de aquí vais, vais tú eres tonto vale, se viene algo gordo, eh ¡Dios! hola jefe, aquí no te comas mi árbol de la vida, por favor le tengo mucho aprecio no lo hagas ¡hostias! ¡guau! tú eres súper realista esto Dios, eh dicho malo Wilson, aléjate aléjate, maldita sea aléjate vale, chicos llevo probándolo un rato creo que es posible tirarse 24 horas con esto puesto pero hay que establecer unas normas, ¿vale? voy a ser fiel 100% al reto, ¿vale? pero hay una línea que no pienso cruzar y es meterme al baño hacer mis necesidades y que Apple vea mi cuerpo desnudo construido por los dioses no señor por ahí lo paso así que voy a intentar ir lo menos posible al baño o a lo mejor espérate si me pongo esto, ¿qué pasa? bueno, a ver claro tapo todas las cámaras pero no veo nada así que podría fallar no sé qué hacer bueno, por si acaso un poco la norma, ¿vale? en casos extremos solo me lo puedo quitar en el baño, ¿vale? a veces a lo mejor si veo que tal no me las quito y dos y dos si la propia gafa me pide quitarme las para escanearme la cara o alguna movida de esas, ¿vale? vale, chicos eh conozco qué susto de luna al diez cuán estúpido parezco, chicos llevo un rato por casa paseando por esto y me estoy dando cuenta de una cosa, ¿vale? y es que con las metacos tres tienen un pasto de la hostia, ¿vale? y están increíbles para jugar pero era imposible hacer cosas como leer el móvil, ¿vale? cosa que es importante en 2024 todos los textos se leen bien hay bastante claridad o sea que es fácil de usar tengo 163.000 emails sin leer ¿vale? creo que podría trabajar en mi propio PC pero bueno ¿por qué abrir YouTube aquí cuando puedo hacer vale, pues oficialmente ahora tengo cuatro pantallas sí que es verdad que para leer algunos textos sí que me tengo que acercar un poco porque se ve un poco rarete desde aquí, la verdad pero wow esto esto es la hostia ahora que lo pienso no sé si hacer este reto de llevar estos 24 horas es un castigo o un premio no sé si es por la iluminación o qué pero a veces como que me cuesta cliquear las cosas o sea el traqueo de los ojos porque esto tiene como unas cámaras dentro que te traquea a donde estás mirando para enfocar bien como que no lo pilla bien ¿ves? quiero hacer pantalla grande aquí pero por ejemplo no ahora no puedo tengo como que bajar la cabeza es raro ¿ves? ahí lo he conseguido pero después de unos cuantos intentos ¿sabes? por ejemplo coger esto que es como esto me parece mágico esto es como tener un hilo invisible en el que puedes atraer expandir hacer lo que quieras con los dedos y es súper intuitivo y súper fácil de usar me lo puedo poner no way vale chao vale ha desaparecido esto de los ojos es lo más turbio que he visto en mi vida y creo que Apple quería que esto estuviera para hacer que fuera más cercana a la experiencia con otros humanos pero yo creo que esto lo ve una señora mayor y le da algo lo bueno de este reto es que podéis ver como es más o menos un día mío y aquí tenéis uno de mis grandes problemas pelos pelos de gato por todas partes Wilson ostras bueno que bueno que a ti te parece normal esto a ti te parece normal esto limpia lo guarro aquí tenemos al culpable real aquí tenemos al culpable real no me hagas cambiarte por este que este no suelta pelos que pasa quieres agüita bebe hijo mío bebe disfruta de tu vida es sano que tu gato beba de grifo no te preocupes es normal que los gatos prefieran beber agua en movimiento lo llevan los genes muy bien muy bien gatillo muy bien sigue sigue disfruta mi niña bonita mi dulce princesa no puedo dejar de mirarme parezco sacado de un cuadro victoriano o algo así vale chicos os voy a ser completamente honesto llevaré como unas dos dos horas y media con las gafas puestas y ahora me estoy empezando a marear un poco supongo que será algo normal pero bueno me siento como un poco nauseabundo pero bueno la buena noticia es que viene el olito vamos a salir a que nos de el aire un poco a tocar un poco de césped así que a ver que pasa ¿qué? se ve de puta madre te veo increíble ¿a ti? ¿eh? si, si, si si dios mío me está mirando toda la gente muy raro ¿es normal? si, si, si tú te den cuenta porque durante algún momento seguramente que se te olvide ten en cuenta que la menú es más rosa ¿sí? que es el rubius y que bajan una de loco si, si, si tenemos el combo perfecto madre mía me encanta que sigas teniendo esto en el coche si, si está tal cual todo detallazo se han caído algunas pegatinas o si vale se viene el momento de pasar vergüenza ajena let's go ahora mismo si hago así con la rueda desaparez ah no hola o sea estoy metido en un mundo ahora pero te veo a ti yo creo que la salida es por aquí no funciona esto florita estoy intentando abrirlo no puedo no conseguí agarrar pues va muy raro esto tío ahora, ahora, ahora lo que si hola que tal ¿te lo hago yo? espérate, os lo hago yo si queréis los tres los tres vale hola gracias nada tío cuídate oh, ¿sabes lo que me voy a poner? solo sniper yepa vale, pues te llevo conmigo elito te llevo conmigo mira, ¿ves? desapareces cuando ando, desapareces tío ah, por seguridad, imagino creo que multaron a uno que iba en un tesla si, si, lo vi, lo vi ese vídeo por cierto, no me las he comprado me las ha dejado un youtuber que después le hago spam porque se lo merece ostia, me ha vuelto a salir tu vídeo te estoy viendo a ti a la vez que se lo merece te estoy viendo encima de ti mismo ¿eh? si ya que me he comprado esto que hay más hipster que ir con un nuevo producto de apple a un Starbucks hola, hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? la gente ha actuado como si esto fuera normal ¿ya está todo? si vale, gracias hola, ¿qué tal? ¿te importa salir del vídeo? ¿qué tal? ¿cómo te llamas? me gusta me gusta ¿qué crees que abra? eh, ahora de safari ¿safari? vale, pero no voy a enseñar mi navegador, mi buscador porque por si acaso que va muy bien, ¿no? eh, va bien, sí o sea, va todo bastante rápido, fluido puedo agarrar cositas de aquí puedo ponerme mil pantallas la calidad es buena te veo guapo, te veo fuerte, te veo bien ¿te has hecho lo de cambiar la cara? eh, ostia, sí, me veo horrible, cabrón es horrible, ya lo verás en el vídeo ¿eh? sí un placer, bien, chicos un placer está volviendo venga, chao gracias chicos, adiós un vaso firmado para mi hermana un vaso firmado para tu hermana, claro, sí, dale me llaman Lorena Lorena pero bueno, a ti, adiós el tracking de esto va de loco, osea, no me está dejando... espérate me estoy volviendo de loco, eh Lorena tío, no puedo, tu vídeo me sale siempre aquí arriba a la derecha jajaja a ver, tenía que hacer esto tenía que hacer la típica escena de yo saliendo a la calle ahora creo que tengo que abrir stream espérate Lorena, no puedo más, eh, en tu cara todo el rato te confierro al vídeo o no? ya, lo estoy intentando pero es que no, no pilla, no pilla esto no pilla el pezón no pilla el pezón no pilla el pezón eh, qué pasa chavales os veo en 3D ahora tío qué tal chicos aquí estamos tú, no dejas de salirme lo olizo un vídeo gigante de lo olizo aquí lo tengo que cerrar espérate, voy a cerrar ya me estoy poniendo nervioso contigo, contigo no me puedo quitar las gafas porque estoy haciendo un reto lo siento mucho, pero... pero tiene que ser con las gafas se me ven los ojos esto es horrible se ven los ojos se ven los ojos, no? a ver es que se ve bastante HD, eh adiós chicos es un reto es un reto llevar esto 24 horas jajaja vale, pues mucha suerte nada, gracias, adiós pero, ¿puedes quitar eso? no, no puedo quitarme eso porque estoy haciendo un reto de 24 horas con esto, sabes? y no puedo, no puedo quitármelo no sé, no sé, pero... es que si lo hago es que estoy yendo hasta el baño con esto para que entiendas jajaja lo que más me está sorprendido de todo esto es que la gente no diga ¿qué cojones le pasa a este tío? ¿por qué lleva eso en la cara? ¿sabéis? nadie está diciendo eso pero la gente es que ya sabe que están locos perdidos así que los que te conocen no se sorprenden eh, claro, tío ¿cómo estás? eh, ¿argentino? Argentina oh, dale, papá, dale ¿me oís los ojos? ¿vosotros? se ve como... pero raros, ¿no? se ven raros se ven raros se me abren cosas en la pantalla lo hacemos aquí dentro, así lo que quieran, lo que quieran ¿veis a los humanos dentro de unos años llevando todo esto por la calle? ¿o no? espero que no espero que no si, si, si con lo torpe que somos vamos a acabar como los estos de Wall-E los que van en silla ¿sabéis? ¿habéis visto la película de Wall-E? si, es como Wall-E es como Wall-E aquí, sí gracias, tío eh, Noruega representando grande, tío venga, chicos, chao, adiós ya, ya, una cosa es que o sea, la visión es casi idéntica a la vida real es como que hay un poco de zoom ¿sabes? y no hay un mirado porque con los colegas de las carreras no es lo mismo aquí que la vida real no sé si lo explico es muy difícil de explicar te explicas pero la velocidad va a ser cuando en 24 horas te las quite y no se paga puede pasar mayoría, sí ah, bien buenas tardes, ¿qué tal? tío, la gente actúa como si fuera normal esto no, ¿a que no? no es nada normal a ver, nos ha parado la policía no, pero te juro que me sale tu cara todo el rato aquí pero no la has quitado todavía la he quitado pero vuelve a aparecer tengo más razón, sí un virus el virus el virus lolito venga, chao se debería de ver todo bastante dios, qué trippy eso bueno, antes de ir al stream voy a ser un buen padre y voy a ponerle a estas criaturas su comida comidita coman hijos míos, coman tracking pilot mato a alguien hola chicos, ¿qué tal? llevo, no es exagero, como 5 o 6 horas con esto puesto estoy mareado estoy que voy a vomitar pero en general voy bien y esas lentes de virgo jajaja madcat x prozono ok, tío estímulos, 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 estímulos estímulos, estímulos el modo de un zoomer no se nos puede jajaja jajaja ¡Paráááá! ¡Paráááá! ¿Puéis dar la hoja de reclamaciones, por favor? mi chaitilate me estaba al punto jajaja ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que alguien me lo explique, por favor Por favor Estadme cansados de vosotros Me voy, me voy a la luna Lo más lejos posible Vale Mi pantalla no es lo suficientemente grande Así que lo que voy a hacer es Dios, Dios ¿Por qué jugar a GTA así cuando lo puedes jugar? Dios Tú se ve muy bien, o sea No es 4K real, pero No, ya estáis rodeándome, cabrones ¡Quieres, tienes tu valor! Y con escopeta, yo no puedo hacer nada Chicos, bienvenidos Al primer unboxing jamás creado En realidad virtual con las Apple Vision Pro Los primeros humanos en la tierra En hacer esto ¡Que te toca un cuchillo, gente! Y 3, 2, 1, ¡Vamos! ¿Qué es esto, tío? ¡Muy back! ¡Quita, coño! Me ha jodido la vida, tío, ese mensaje ¡Muy back! Vale, pues acabo de terminar el stream Así que me voy a hacer algo de cenita Voy a estar un rato con mis gatos Y probar algunas aplicaciones Que me quedan por probar Estoy empezando a arrepentirme de esto, gente Estoy empezando a arrepentirme Pero voy a ir adelante, voy a seguir adelante Si ya he meado a oscuras Merece la pena seguir adelante Vamos Muy bien Vamos a hacernos la cena A ver qué tal sale Os voy a ser honesto Iba a abrirme como una pantallita aquí De los ingredientes y tal Para hacer que el vídeo pareciera más pro Pero sinceramente Me voy a hacer unos espaguetis Con atún No es tan complicado ¿Qué es este vídeo? Vale Top 10 cosas que hacer Cuando estás esperando a que hierva el agua Eh, el agua está preparado Vale, creo que tengo que... Ahí, fuera ¿Qué haces tú? No voy a pensar en esto Pero ¿qué pasa si estás cocinando Y te entra Bao en la cámara? Vale, ok Vale, yo creo que esto de tamaño está bien Eso me dijo ella ¡Ja! ¿Qué haces tú aquí? Parezco un borracho Pues mira, mientras se van haciendo los espaguetis Voy a ponerme un vídeo de NordicWire Que son los cracks que me han dejado estas gafas Porque fueron a Estados Unidos a comprarlas El día de salida Y me las han dejado Y llevan 7 años, ¿vale? Y solo tienen 48.000 suscriptores Así que apoyadles Porque hacen un contenido increíble Se merecen lo mejor Así que aquí me lo dejo de fondo Mientras voy haciendo los espaguetis Hey Siri Ponme un temporizador de 5 minutos Y esto creo que es muy importante What the fuck? Hey Siri Cut a temporizer of 5 minutes Vamos a analizar ¿Cómo se ve todo? A ver, a ver, no puedo más con esta mujer Tengo que aprender a cocinar urgentemente Vale, pues ya he cenado Así que ahora lo que me tengo que hacer Es exportar todos los vídeos que he grabado hoy Y ponerme a editar un poco Así avanzo Y después ya exportaré Lo último que me queda Y Adolf Mir Ah, se está haciendo tarde chicos Y me estoy cansando un poco de cortar Y cortar Y cortar Así que voy a tomar un descanso Y qué mejor descanso Que probar la claridad de estas lentes Con un libro A ver si podría leer un libro Y para esta ocasión Voy a sacar un clásico de la literatura Virtual giro Pues a ver Contando con que ahora mismo no estoy con la mejor iluminación de la historia Se lee bastante bien En fin Te voy a guardar Te quiero mucho A chambear Wilson ¿Crees que la gente me juzgará por tener Toda esta parte de Chao Caos? Vale Update Son las 3 y 41 Y me quiero morir Pero estamos casi ahí Casi ahí Casi ahí Bueno pues ahora tengo un coche de Formula 1 En mi casa Y mi gato acaba de ser atropellado por él Chicos Es muy tarde Me voy a ir a la cama pronto Me duelen los ojos Me duelen la cara ¿Está mereciendo la pena? Espero que sí Hola chicos Buenos días Como veréis No llevo las gafas puestas Ahora os cuento por qué Pero madre mía Mirad Mirad como tengo esto Se me ha quedado marcado Os resumo rápidamente lo que ha pasado ¿Vale? Anoche me fui a dormir Y me puse El entorno este Del lago Y me puse a ver X-Men Y me quedé frito Casi el instante O sea estaba tan a gusto Que me dormí como a los 10 minutos Pero creo que inconscientemente Mi cerebro Hizo Que me quitara las gafas Por la noche o algo Porque me he despertado con ellas Pues eso apartadas Básicamente Y quitadas de mi cabeza Y yo creo que también tiene que ver con esto Porque me duele un montón O sea Me voy a lavar un poco Y ahora grabo el final del vídeo ¿Qué tal chicos? Pues ya he devuelto las gafas Han pasado como unas 5 horas Desde que me he despertado Y tengo dos cosas que contaros La primera es que sigo teniendo aquí un dolor Enorme el tabique De la presión de las gafas De la parte delantera Y lo segundo es que ahora Después de estar tanto tiempo En realidad aumentada O realidad virtual Como lo queráis llamar Noto como que todos los objetos son Son como más 3D de lo normal O sea, cojo el móvil por ejemplo Y lo veo con mucha más Profundidad ahora que Dentro de... No sé, es algo raro explicar Y sobre estas gafas Pues hay un montón de cosas Que me han sorprendido para bien Y otras para mal Pero por lo general Creo que nos estamos acercando A ese punto en el que La tecnología ya está casi ahí Y que dentro de 10 años Cuando las gafas sean del tamaño De una Shraiban Esto lo empezará a llevar todo el mundo Y bueno, ya para cerrar Estas últimas 24 horas La verdad es que han sido Una experiencia única Y viendo el vídeo Que he estado editando Toda esta noche y tal De vuelta La verdad es que creo que ha merecido la pena Porque creo que ha quedado un vídeo Bastante guay Así que Si os gusta el contenido así Ya sabéis Dadle a like al vídeo Y eso Hay otra cosa que me he dado cuenta Es que necesito un corte de pelo urgentemente Pero eso No sé si he estado 24 horas exactas Lo dudo porque me las he quitado Por la noche, ¿sabes? Sin creer Pero Se podría decir que he estado Un día entero con ellas puestas Así que Estoy contento Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y Cuidado a las 3 de la mañana Esta noche ¡Ahhh! Susususcríbete Y dale a like si quieres Susususcríbete Y dale a like si quieres Ni-ni-ni-ni Ni-ni-ni-ni Ni-ni-ni-ni